¡Ay! ¡Ay! Esos desgarradores lamentos son de unas jóvenes que segundos antes tuvieron un fatal accidente en el auto en donde viajaban luego de participar en un partido de fútbol. Juliana Gómez tenía 20 años de edad y murió en el acto. Su madre recibió el terrible anuncio. Entonces me dice, fue un accidente automovilístico. Y yo le digo, mándame una foto de mi hija, decime cómo está. Y me empiezo a poner nerviosa y me dice, señora, su hija falleció. Ricardo López, de 75 años de edad, era el conductor. Él y las jóvenes fueron trasladados a un hospital, el mismo en donde fue llevado el cuerpo de Juliana. Cuando los familiares de la jovencita supieron que él manejaba ese día, le propinaron una salvaje golpiza al convalesciente hombre. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. Su hijo asegura que a su padre lo mataron a golpes. El médico me dice que me va a dar las pertenencias que había recibido de una golpiza, que lo habían golpeado con un tubo de oxígeno. Las imágenes del ataque son impresionantes y más porque ocurrieron en la sala de emergencia del hospital. Mi papá lo mataron. El conductor, quien también era el jefe de prensa del equipo de fútbol, luego de la golpiza, fue trasladado a otro centro médico en donde murió días después. Sin embargo, la autopsia arrojó que la causa de su fallecimiento no fue por los golpes, sino por una posible infección intrahospitalaria. Las causas que provocaron el accidente en donde falleció Juliana se desconocen. Mientras tanto, sus familiares serán imputados por las lesiones leves que lo ocasionaron al conductor cuando intentaron tomar la justicia por sus propias manos. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Primer Impacto. ¡Gracias!